Y aborreció a Saúd a Cajacot por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, Llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúd, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaúd tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Arán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué será privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, Fastidio tengo de mi vida a causa de los hijos de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¡Gracias! ¡Gracias!